Hola, ¿qué tal? En este video les voy a enseñar un nivel bastante viejito que tenemos ahí en la colección. Es un nivel Wild o Bill, que así he escuchado que es como lo pronuncian topógrafos de la generación de mis papás, Bill Herbrew. Y vamos a ver qué características tiene. Aquí lo tenemos, ya es bastante antiguo, no es un nivel automático. Ahorita vamos a ver qué lo caracteriza. Y déjenme colocarlo para enseñárselos. Aquí ya está. Y bueno, este nivel tiene una burbujita ahí en esa parte blanca, que ahorita les voy a mostrar para qué sirve. Y bueno, este tornillito de arriba es para ajustar la visual, que veamos bien. Este de aquí es para ver los hilos nítidamente. Tiene también sus tres tornillos, ya es un equipo de tres tornillos en su base nivelante. Del otro lado tiene ese otro tornillito, ese que está aquí, para moverlo de forma horizontal, de manera milimétrica. Tiene obviamente su burbuja para nivelarlo. Y tiene, digamos que dos visores, este que tenemos aquí, que es donde vemos nuestros tres hilos estadimétricos o taquimétricos, como los conozcan. Y este otro, por el cual vemos una burbuja que está como partida a la mitad. Entonces, estos niveles tenían que ser ajustados con este tornillito que tenemos aquí enfrente. Déjenme a foco, ahí está. Este tornillito de aquí lo que hacíamos es moverlo. Y se iba, digamos que, ladeando el nivel hasta que la burbuja completaba la forma de U. Entonces, vean, yo voy a irlo moviendo y conforme lo mueva, se va a ajustar. Vean que ahí se fue separando, lo muevo hacia el otro lado y se va completando la burbuja. La burbuja tenía que quedar bien completa en esa forma de U que les comento, que es la mitad de una burbuja, como tal. Y cuando estuviera ya completada, ya se podía tomar la lectura. Ahora, actualmente los niveles automáticos solo es cuestión de picarles un botoncito y solito tienen como un gimbal interno que ya los nivela. Pero antes se tenía que hacer esto. Ya con la burbujita, pues ya podemos proceder a tomar nuestras lecturas, ¿no? Hacer nuestra visual con nuestros tres hilos que alcanzamos a ver ahí. Y quiero que chequen esto. Ahí tengo un triangulito pintado en la pared y una cinta métrica pegada arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando observamos hacia la visual o en este caso, por ejemplo, un estadal que tuviéramos puesto? Vean cómo se ve a través del telescopio del nivel. Ahí lo tenemos. Ahí está, déjenme centrarlo un poquito más. Usamos nuestro tornillo de movimiento horizontal fino para ajustar hacia el lado que debe estar. Y vean, el triángulo apunta hacia arriba y la cinta de nivel, bueno, el flexómetro está pegado hacia abajo cuando estaba al revés. Entonces, este equipo tiene la mira invertida. Algo que era muy común en los equipos antiguos y que dificultaba incluso la toma de lectura porque el estadal también lo veías al revés. Entonces, bueno, es un equipo que ya no utilizamos. Lo tenemos por ahí en la colección. Ese me lo dio mi papá que lo tenía por ahí guardado. Y vean aquí en el estuchito cómo entra de cabeza, se guardaba. Ahí está. Y bueno, yo planeo ir haciendo por ahí algunos videitos enseñándole algunos otros equipos viejos que tenemos por ahí en la colección. De equipos que fue juntando mi papá que a él sí le tocó, digamos que es de la vieja escuela de la topografía. Entonces, pues tiene bastantes equipos antiguos que, bueno, espero irles enseñando en varios videos. Vean que todavía tiene todavía este estilo muy militar, el propio estuche. Y aunque, bueno, yo no soy topógrafo, soy arqueólogo, pues igual por ahí tengo algunos equipos que él me ha dado para que los guarde. Y bueno, ya los mostraremos en otros videos de la colección. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!